La gente es la mayor inspiración de la pintora tlaxcalteca Gabriela Lozano. Un total de 20 de sus obras pueden ser apreciadas en la exposición Colores entre el cielo y la tierra en la Galería Municipal de Tlaxcala de Siderio Hernández Occhitiozzi. En sus pinturas, realizadas de manera autodidacta, resalta la mirada de las personas a quienes plasman sus lienzos, así como el delicado follaje de algunos paisajes. En ella presento en realidad todo lo cotidiano que llego a ver en mi vida. Por ejemplo, si me gusta ver a un limosnero y me inspira, en ese momento lo pinto, me llega y lo pinto. En esta ocasión quiero compartir con ustedes parte de mi vida, parte de mis sentimientos y de todo lo que yo hago. Para cada obra utiliza técnicas como óleo sobre tela, pastel sobre papel y lápiz sobre papel. Entre sus cuadros resaltan Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, así como una panadera de San Juan Totolac y una vendedora de Tejate. Pienso que la gente es muy bonita, de la manera que sea, es muy bonita. Ya sea cargando un mecapal, ya sea vendiendo una verdura, ya sea, no sé, haciendo cosas muy bonitas, bailando. La gente siempre expresa algo muy bonito de su ser. La exposición Colores entre el cielo y la tierra de Gabriela Lozano estará abierta al público hasta el 24 de noviembre. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.